Abril dos mil dieciocho Ahora arranca la más esperada de la mañana El bailable de Junior con la mezcla perfecta de Nino in the mix Cuarenta minutos de pura música DJ Nino en vivo El bailable de Junior El bailable de Junior En la FM Popular Que bueno, te gusta o no te gusta Nino, dale gas Si yo es la mega de San Luis Te voy a amar Te voy a amar Aunque no quieras Ya no podré Esconder jamás Mis tristes penas Pronunciaré Tu nombre hasta el cansancio Aunque mis labios de tanto hablar se estén secando Y gritaré a los cuatro vientos Que no me quieres Por eso estoy sufriendo Que te entregué con mi amor Y que te di mi corazón Que luché contra todo para que fueras mía Y no lo pude lograr Y no lo pude lograr El muñequito de mi amor El muñequito de peluche que te regalé y me devolviste Está llorando porque tú no estás junto a mí Calla, 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 calla Muñequito de peluche Calla, calla, calla Que ya nunca volverá Calla, calla, calla Muñequito de peluche Calla, calla, calla O mi llanto brotará FM 103.1 Gracias por llamarme ahora No lo puedo ni creer Te juro que estoy temblando De la cabeza a los pies No esperaba tu llamada Y es por eso que lloré Perdóname estas palabras No me puedo contener Es la emoción que siento Que al oírte hablar lloré No esperaba tu llamada Y es por eso que lloré Pero dime cuando volverás conmigo He cambiado totalmente Ya lo ves Vuelve pronto Que ya quiero estar contigo La distancia me ha hecho comprender Mezclando en vivo Nino in the mix El bailable de Junior Cuarenta minutos De pura música Con la mezcla perfecta De Nino in the mix Voy a decir Que estoy acabado Porque un nuevo amor Se encuentra a tu lado No voy a gritar Que me estoy muriendo De celos y rabia Aunque esto sea cierto Porque pierdes más Porque pierdes más De lo que yo pierdo Jamás te han querido Como yo te quiero Cuéntate a quedar En cualquier momento Si vas a sufrir Como estoy sufriendo Este es el verdadero show De la mañana Terererupá La programación original Donde estamos todos Popular 103.1 ¡Qué bueno! Hubo una vez Como un cuento de alas Una mujer y el hombre Que tanto la amaba Con un adiós Se decían hasta siempre La sociedad Los separaba Entre la gente Pero ninguno De los dos Se ha olvidado Cargando siempre Aquel amor Nunca dudaron Que algún día El destino Juntaría Sus caminos Y se volverían a ver FM 103.1 Se ha llegado ya la hora La despedida La despedida es muy triste Y más cuando se le da Un gran amor Llevo en mi alma Tu recuerdo El cariño que me diste Y tu amor Que con el tiempo Se apagó Yo estaré Yo estaré sola Llorando Recordando nuestro amor Yo me iré por la mañana Y me iré con mi dolor Y con mi dolor Tendré que marcharme Se llegó el momento Se llegó el momento De partir Se acabó tu amor Debo resignarme Y gracias por hacerme tan feliz Que quede claro Con la popular 103 Está todo bien El que te dice cosas hermosas Y algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle De no serlo rutina El que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura De ser el hombre Que siempre esperaste amar Porque él Que te trata como siempre soñaste A quien todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque él Solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque ahí en tu corazón Él soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra o detalle Que te hace temblar No es más que el sentir De mi corazón Que te ama de verdad Él soy yo Quien te ha tocado el alma Soy yo Porque él ignorando Lo que siento por ti A diario me pregunta ¿Qué es lo que haría yo Para hacerte feliz? Y yo te hago feliz Clásico CFM popular ¡Qué bueno! Veo en tus ojos bonitos Una gran preocupación Y aunque tu boca lo calle Yo sé la razón Soy un experto en fracasos Hoy me vas a abandonar No sabes cómo explicarlo Te voy a ayudar No, no le tengas compasión A este tonto corazón Que mereces eso No, no te quedes con piedad Sigue tu felicidad Déjame la soledad No, no le cedirá No sé Ni por qué de ti me enamoré, no sé cómo pasó, pero tu amor me envolvió. Y ahora vives en mi mente, siempre, siempre estás presente, y no estar contigo será mi castigo, porque soy el ladrón de tu amor. Robé tu amor a otro, y no me arrepiento, por estar un momento a tu lado, soy capaz de morir ahogado, hoy en la hoguera, soy el ladrón de tu amor. La POPU 103 Yo me enamoré de ti, y se usa mi vivir con tu presencia, ahora vivo muy feliz, porque ya te tengo aquí, y doy gracias al Señor por tu existencia. Porque ya te tengo aquí, ya no volveré a cumplir, siento aire de grandeza, casi pierdo la cabeza, y es que loco estoy seguro, como nunca te lo juro, y hasta me siento por ti, el rey del mundo. El rey del mundo, el rey del mundo, el rey del mundo. El rey del mundo, el rey del mundo. ¡Qué puta, qué nervios, cuate, pegas en la música, pegas en la música, pegas en la música, pegas en la música. ¡Caumina! 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 las piernas, yo no te quiero escuchar. Cuando ya estabas seguro, no volverías a llamarme. Hoy me hablas y me juras que no has dejado de amarme. Hoy con ti no habremos claro, termina esta situación. Dino, no regreses a mi lado, porque ya tengo otro amor. El show de Rubén Rodríguez Jr., tu Tereré Lupa. Dino Indemix y el showman Rubén Rodríguez Jr. cada mañana hacen el Tereré Lupa. ¡Grabátelo en la memoria para divertirse solo! Somos tu música. Somos Popular 103. La historia de nuestro amor se ha terminado y yo seguiré de aquí enamorado. Estás escuchando El Bailable. Mezclando en vivo, Nino Indemix. Sabes que mi amor, solo pienso en ti. Eres la única en mi corazón. Y es que no puedo dejar de amarte. Sabes que te quiero. Si te vas, que te vaya bien. Busca a alguien que te trate bien. Y no seas una mala vibra, amor. Por mientras, quiero acariciarte. Por mientras, quiero enamorarte. Por mientras, quiero acariciarte. Por mientras, quiero enamorarte. No encuentro la salida. Me estoy volviendo loco. 103.1 Sin tu amor. Sin tu amor. Tú eres la culpable. De todas mis tristezas me está matando esta soledad. Hoy que me dejas sola. Me hundo en mi agonía. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Míjase, mayo, carajo. ¿Por qué te vas? ¡Qué uféi! Me da melancolía saber que me quisiste y ahora lo echas todo a volar, todo a volar. ¿Qué uféi! ¡Qué uféi! ¡Qué uféi! ¡Qué decepción! Ilusiones Con mi primavera Es un invierno sin cumpleaños ¡Ya vino! FM 103.1 Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya es un clásico Terererupa Donde estamos todos Éramos cuatro distintos E iguales Junto a la fogata Mientras que afuera Pasaba el invierno Uno soñaba con huesos eternos Otro con pájaros De tener su pelo Y tú y yo Nos amábamos Éramos cuatro Uno para todos Todos para uno Hasta que un quinto Llegó de improviso Y habló al oído De algún paraíso Tú le creíste Y nos dijiste Adiós Y nos quedamos solos El perro, el gato y yo El show de Rubén Rodríguez Conozco El perro, el gato y yo Llorando por tu amor Bajo la luz De la luna El perro Sin nadie a quien ladrar El gato Sin nadie a quien maullar Y yo Bailando por mi soledad Ayer fueron éxitos Hoy son himnos Popular 103 Clásicos de clásicos ¿Qué estoy haciendo aquí? Si tú Ya no me quieres más Si ya sé que perdí Que me tengo que ir Pero me duele Dejarte Sigo aferrado aquí A creer que es mentira Que tú no me amas Que tienes otro amor Que es mejor que yo Pero me duele aceptar Porque me duele estar solo Aunque sin mi destino Estar toda la vida contigo Eso hubiera querido Porque me duele estar solo Después de haberte tenido Será muy dura la soledad Después de todo lo vivido De nuevamente Estoy solo Que puta carajo Que puta Que puta Que no Que no Me ha ido Me ha ido DJ Nino en vivo El bailable de Junior Que es tu libertad Sabrás que a qué hacer Y con ella De la puerta para allá Hay lobos por donde quieran Y no tienen compasión Y muerden al que se deja No arrimes tu corazón Al fuego porque se quema Tú quieres probar Tú quieres probar la piel Sabrás que no siempre es bueno Y aquel que se queda Y aquel que llega primero No siempre es el que se queda ¿A dónde vas cariño? Te harás con tu libertad Cuidado con las trampas Que en el amor siempre hay Y cuida tu corazón Te lo van a destrozar El bailable de Junior Cuarenta minutos De pura música Con la mezcla perfecta De Nino in the mix Ya una líquido Los perros La promesa que me hiciste tú ¿Dónde ha quedado? ¿Te acordaste esto? Has dejado a mi corazón Por ti Acabado ¡Ya lo vino! Yo sería de ti Tu dueño Y que eras muy feliz Pero te has marchado Es posible olvidarte Sí Es posible Aunque se hagan de mi dolor Por ti Te olvidaré Yo no tengo la culpa Siempre te quise Me engañaste Tú me engañaste Fuiste mala Mala Con mi amor Yo no tengo la culpa No Siempre te quise Mentiste Tú te reviste De mi pobre corazón Terenerupa Donde estamos todos Qué bueno Estás escuchando El bailable ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo llegué Cantando y bailando Este ritmo Que le gustan Las muchachas Yo quisiera Que todos Bailaran Y gritaran En esta pachanga ¡Muy bien! Y aunque vengo Sufriendo una pena Con ustedes Ya no siento nada Y si quieres Que baile contigo Solo me lo dices Con una mirada Una miradita Yo quiero de ti Una miradita Una miradita Que me haga feliz Una miradita Una miradita Yo quiero de ti Una miradita Una miradita Que yo sienta amor Una miradita El show Yo no tengo propiedades Ni dinero Gasto todo Lo que gano Que más da No nací para ser Príncipe Ni dueño Aunque tengo Que bueno Un amigo Corazón Noble y sincero Porque soy Un cancionero Y nada más Bella princesita De alta sociedad Bien de cera Zapatitos de cristal Mírate en la vida Hay cosas queridas Cosas que el dinero No puede comprar Bella princesita De alta sociedad Pién de cera Zapatitos de cristal Mira que en la vida Agua que no bebas Déjala correr Como dice el refrán Y ahora Para todas las coloreteadas Cuando va al baile Se maquilla Y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes Coloraditos de verdad Y llega al baile Muy pintada Con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando Todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Y viene bailando Como la yeguita Monterrey 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 Y hace una líquida Unos perros Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Cuidadito Que un amor Tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mira hijito Un amor Tonto has de encontrar Le pregunté Cómo podía Saber lo que amaría Me envió Luego se sonrió No la busques Dijo muy bonita Porque al pasar el tiempo Se le quita Busca amor Nada más que amor El show de Ben Rodríguez Para poder llegar A ti Es todo tan difícil Es todo tan difícil Para poder llegar Fui tanto tiempo atrás de ti Pero nada me importa Pero nada me importa Solo quiero llegar Yo no tengo la culpa Que seas muy niña Y que te guste el baile Que vivas peleando Siempre con tu madre Porque no te dejas Salir a bailar Yo no tengo la culpa Que seas muy niña Y que te guste el baile De tanto arreglarte Siempre llegas tarde Por eso me gustas Te quiero mi amor Para poder llegar a ti Es todo tan difícil Es todo tan difícil Para poder llegar Me dicen siempre que no estás Pero ya no les creo Pero ya no les creo No dicen la verdad Era para mí El cariño más bonito Que en la vida conocí Fue tu corazón tan grande Como el mismo sol El que un día le diera abrigo A mi existir Tuve que partir Y apenas resistí A caminar con mi dolor Que era que el amor No me dejaba continuar Y mordí mis labios Para no llorar Morenita Morenita yo te estoy Queriendo tanto Que en mi pecho Te quedaste para siempre Entre el mente Que viene y queda Tu ausencia se siente mal Morenita Morenita Cuanto añoro estar contigo Si tienes la soledad Te estoy muriendo Yo no entiendo Cómo sucedió Que el destino De tus brazos Me arrancó Esa es la soledad Esa es la soledad Era cuando me besas Con este rico sabor De boca Que tú me dejas Yo quiero saber Que tú eres mía Y que no te alejas Yo quiero saber Que está profundo Tu sentimiento Que si estoy lejos Ruegas al cielo Que yo regrese Que por mi parte Este cariño Que tengo que ser Solo me falta saber Que tengo yo tu querer Y que eres mía Y que eres mía Como mujer Ándale pequeña mía Demuéstrame que me quieres Lléname todo mi cuerpo Con tus caricias Y tus placeres Ándale pequeña mía Demuéstrame que me quieres Lléname todo mi cuerpo Con tus caricias Y tus placeres FM 103.1 Mezcla directa Nino Indemex La Popul 103 Recuerda que aunque te vayas No eres libre No salta nuestro pasado Y algún papel No me olvidarás Fácilmente Antes de irte Piénsalo bien Me tienes en un puño Al corazón No sé si tengo yo La culpa o la razón Lo que sé es que te quiero Que te quiero Que más puedo ofrecerte Para retenerte Que más te da Regálame tu amor Una vez más Que más te da Regálame una noche Que no olvide jamás Que más te da Regálame un beso Despertar Que más te da Que más te da Que más te da Yo vendo unos ojos lejos ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por embusteros Porque me han pagado mal ¡Qué puta carajo! ¡Y a una líquido los perros! ¡Caumino! ¡Qué puta! ¿Quién me quiere? ¿Te gusta la música de vino? ¡Mira! Yo vendo unos ojos lejos ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por embusteros Porque me han pagado mal Cada vez que tengo penas Voy a la villa del mar A preguntarle a las olas Si han visto mi amor pasar Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Crápatelo en la memoria Para divertirse solo Un leve agua fresca Borralito y tacadero Antes que amanezca Ella está bajo el sombrero A la luz coqueta De una estrella mañanera El sembrador se va Por la vereda El sembrador se va La llumbre espera Cantan las alondras Y el caballo alegra el paso Cantan las alondras Musicalizando el beso Es un beso diario Beso de hombres Sol y tierra Tiene un surco café Su maíz en sierra Tiene un surco de pez Su amor en tierra Música 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 Mujer, vengo y un borracho Sirve en un trago que rastra Este miento de un chile bravo Con frijoles que te pache Vendele fuego a comar Y pese bien las tortillas No muelas más mis tamales Se los das a las gallinas Esta es la vida del rancho Que vida es contradictoria Pero a mi compadre Pancho Le parece que es la gloria Y esta es la vida del rancho Que vida es contradictoria Pero a mi compadre Pancho Le parece que es la gloria Y a una líquido los perros ¡Caumino! 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 Para que todos sepan A quien tú perteneces ¡Qué bueno! Con sangre de mis venas Te marcaré en la frente Para que te despecen Aún con la mirada Y sepan que tú eres Mi propiedad privada Que no se atreva nadie A mirarte con ansias Y que conserven todos Y que conserven todos Respetable distancia Porque mi pobre alma Se retuerce de ceros Y no quiero que nadie Respire de tu aliento Porque siendo tu dueño No me importa más nada De verde es solo mía Mi propiedad privada De verde es solo mía Mi propiedad privada Y lo prometido es deuda Para toda la racía ¡Yahú! Ya sé mis cuatro broncos En un viejo carretón Y cargué con mi tampona Único que tengo yo Inmite a mi amigo Lupe Con su bajo y con su voz Y salimos por la noche Entonando esta canción ¡Yahúna líquido! Corre que corre mi caballito Trota que trota sin descansar Voy recorriendo la veredita Que alguna parte nos va a llevar Corre que corre mi caballito Trota que trota sin descansar A mi potrillo jalando alegre Que alguna parte nos va a llevar ¡Yahú! Mezcla directa Nino in the mix El sheriff de chocolate Cargaba su pistolón Con balas de cacahuate La casa en donde encerraba A los dulces pandilleros Era de ricas galletas Con rejas de caramelo En una fiesta de chiquis El sheriff fue provocado Por un paletón grandote Que a todos había insultado Y el sheriff chocolate La mandó tantos insultos Y le dio cacahuatazos Que en el berri lo daba gusto Y el sheriff chocolate Recibió muchos aplausos De los chicles invitados Que olvidaron pronto el susto En el pueblo de bombón En el pueblo de bombón Es que todo ya sucedió En el pueblo de bombón Por eso la canto yo 103.1 Una sensación Que se escuche ¡Qué puta! ¡Qué infierno! ¡Veja en la música! ¡Veja en la música! ¡Veja en la música! ¡Asesina! Hay mis amigos Que creen que pasó La maestra de la escuela En la clase se cayó Hubieran visto El coraje que le dio Andaba que echaba chispas Y a todos nos castigó A ver Javiercito Usted que me vio Solamente los zapatos Estaba volteado Y ni tiempo me dio Se me va una semana Del salón Y a ver si cuando regrese Pueda usted más atención A ver José Luis Usted que me vio Nada más los chamorritos Estaban agachados Cuando sucedió Se me va dos semanas Del salón Y a ver si cuando regrese Pueda usted más atención ¡Qué bárbaro! La maestra con cariño Hay mis amigos Que creen que pasó La maestra de la escuela En la clase se cayó Hubieran visto El coraje que le dio Andaba que echaba chispas Y a todos nos castigó A ver Javiercito Usted que me vio Este hermoso par de piernas Tan lindas maestras Que Dios le dio Se me va un mes entero Del salón Y a ver si cuando regrese Se le quita lo friscón José Juan Se me va dos semanas Usted que me vio Se la voy a poner Es fácil Mejor el castigo Me lo pongo yo Aquí nos veremos El año que entra Será mi castigo Querida